Muy buenos días a todos, soy Cexario92 y os traigo un nuevo Let's Play de Darksiders 2, retomándolo desde donde lo dejamos. Si recordamos, era el Fiordo. Después de intentar acceder por aquí, conseguimos un cofre que estaba aquí donde está el punto de ahora mismo, pero el de arriba me temo que no fui capaz de ascender. Y bueno, no retomo el Let's Play desde el caballo para que parezca que está todo ahí bien puesto, sino que lo retomo desde aquí porque, bueno, estaba yo aquí matando enemigos para llegar al sitio donde estaba, porque, bueno, empiezas un poquito al principio y yo lo dejé ahí. Y bueno, un enemigo me ha dejado una hacha poseída y, pues bueno, me hacía ilusión enseñároslo y ver qué tiene exactamente, porque la verdad es que tampoco me parece que tengo una cantidad de cosas ahí sarcevadísima. Obviamente le da mil vueltas el martillo de Korguth, el cual matamos en el anterior Let's Play, si no recuerdo mal. Claro, esto me imagino que es todo cuestión de mejorarlo. Entonces... No me sirve ni para tomar por culo. Sí, de claro, te lo digo. No me sirve para nada. Pero a ver, que tengo muchos más ítems. Que tampoco creo que me sirvan. No, una pedacita de vida, un hueso del acechador... Teniendo la armadura del hacedor... No me sirve mucho, bueno. Era un apunte, le enseñaros el hacha nada más. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si puedo... Vamos a matar a estos fácilmente. Bueno, iba a decir fácilmente, más bien rápidamente. Otra cosa que quizás observaréis es que nos sale el icono del segador. El que debería salir como si fuera la forma de caos, ya sabéis, la forma chachi pistachi de muerte. ¿Por qué? Pues porque antes se la he conseguido utilizar. No sé por qué anteriormente no me dejaba, pero en esta ocasión me ha dejado utilizarla. La he utilizado para matar a un bicharrago de estos. La verdad es que mete buenos petardos, eh. La forma de caos. Pero bueno, ya veis, tarda muchísimo en cargarse. Otra vez, eso no sé, no tengo ni idea de cómo conseguirlo. A lo mejor luego podemos ascender más, pero por ahora no. Este no es lugar para un caballo. Vamos a ver. El primer gatito que nos salió, la verdad es que me asustó mucho, eh. Pero ahora ya, bueno. Son bastante más asequibles. Yo estoy yendo por aquí, pero acabo de darme cuenta de que el indicador de misión no marca aquí. ¿A dónde marca? Vale, marca a la izquierda. Aún así, yo voy a ir por aquí para ver si hay algo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque soy más chulo que un 8. ¿Qué hay aquí? Pues nada, por supuesto. Hay una puerta... Que lleva a un sitio guay con cofres. Talismán. Ahora me lo pondré un momentito. A ver que hay aquí. Ah, una caquita de guanteletes. Bueno, caquita. Hacen tanto daño como el mío. O sea, como el mío, como los que llevo ahora equipados, vaya. Voy a salir aquí. Armas secundarias. Los que llevo son estos, que no me acordía ni dónde me salieron. Hacen el mismo daño, pero obviamente pierdo... Pierdo bastantes cositas que no me gusta perder. Llevamos este talismán. Vamos a equiparnos este, que nos aumenta la resistencia. No sé todavía para qué servirá la resistencia, la verdad. Tengo que ponerme a estudiar para qué sirven las diferentes estadísticas. Porque más o menos tengo una idea, pero no suficiente. Y bueno, me parece que no podemos entrar mucho por aquí. La verdad. Vamos a ver si puede entrar por aquí o algo. Alguna cosica. Parece que no va a poder ser. No, no se puede subir ni nada. Imagino cuando obtengamos algún objeto concreto podremos hacer algo, pero por ahora... Me parece que no. Me parece que no. Vámonos. Sí, he descubierto que Desesperación puede saltar. Me ha hecho mucha gracia. Ruina, me parece que no saltabas algo que tuviera delante algo que saltar. ¿Y esto de aquí? Es un trozo de golem. Había otro más adelante, si no recuerdo mal. Vale, estos árboles ya me mosquean un poco, ¿eh? Esto de aquí... Aparte de estar pixelado hasta más no poder... No sé, me mosquea, me mosquea. Igual es solo la corrupción esa de palo. Y de nuevo, en mi acto de inteligencia no he comprobado cuánto tiempo llevo de Let's Play. Así que contaré 25 minutos desde ahora. Bueno, contaré, si me acuerdo, claro. Como siempre. No, por favor, no. Puto bicho de mierda. ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Joder! Que esos son asquerosamente asquerosos. Esos pienso que me van a salir docenas ahora. La madre que los parió, tío. Menos mal que tengo la pistola, ¿eh? Si no, sí que sería un verdadero coñazo. Unos acechadores por aquí. Merodeadores, perdón. Vale, aquí tenemos que jugar una bolita. ¿Que dónde estará? Pues no sé, adivínalo tú. Por aquí se ve que no. ¡Mierda! Me he equivocado. Bueno, al menos ya sé cuál es el acceso rápido para las pociones. Pociones, por cierto, que empiezan a asquasearme. Vale. ¡Bum! Se lo he puesto a los huevos, tío. Cualquiera diría que lo he hecho a mala uva. Por cierto, me he dado cuenta. Esta bomba no ha explotado. O sea, ¿no la he puesto? Claro, como no están encendidas, comprendo. ¡Ah! Está infectada con corrupción. Agua a la leche, yo me doy cuenta ahora. Vale. Ya tenemos que levantar esto, ¿verdad? Pues claro que sí. Si no, ¿qué vamos a hacer aquí? Si habéis oído ruido raro, será yo bebiendo agua. Uy, justito. Un martillo... Que hace mucha, pero que mucha pupa. Vamos a ver qué tal es. O sea, daño hace a punta pala, por lo que veo. Y es bonito, la verdad. Pero claro, pierdo poder de rechazo. Creo que sí que me lo voy a equipar, ¿eh? Este tiene pinta de meter buenos cebollones. Vamos, si este metía un huevo, este tiene que meter el triple. ¡Wala, tío! ¡Qué bárbaro! Bueno, cuando salga un enemigo comprobaremos si he acertado o realmente es un martillo useless. ¡Uepa! ¡Hasta abajo, tío! ¡Me cago en la leche! Yo quería coger la paginita y me he caído. ¡Cachis la puñeta! Bueno, al menos no me muerdo. Eso quieras que no, es un paso adelante. A ver, quiero volver a subir. Y lo mejor es que quiero volver a subir para bajar. Lo mejor todavía. ¡Uepa! ¿Qué ha sido eso? ¡No, no! ¡No, hombre! ¡No! Bueno, sí, vale, te perdono. Te perdono, pero no te acostumbras, ¿eh? Que luego las malas costumbres son muy malas. A ver. ¿Qué queremos hacer? Eso es lo primero que tienes que plantearte. Quiero trepar por la pared. Ahora sí. Ahora, pues, no sé cómo lo he hecho. Tengo que admitirlo. No tengo ni la más remota idea de cómo lo he hecho. No, 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 no. No te tires, no te tires. Vale, perfecto. Ya está. Una página. Como comenté, conseguí varias durante el tiempo que pasé yendo a por Corregud. Creo que se llamaba así, Corgud. Así que, bueno, no os sorprendáis si tengo más de las que recordáis. Y ahora sí que sí, vamos para arriba. Vamos a subir por este otro lado. Vale. Buah. Este era el que estaba oyendo yo ahí en Gorilao. Suenó como dubstep eso. Vamos a meterle este un cuantazo cargado al bicho este. Adiós. ¿Y si le puedo disparar sin bajarme? Vale. Hay que estar atentos a las piedras místicas. Es una misión secundaria de recolección, así que, bueno, hay que estar atentos a ella. No se ha salido por aquí, ya que pillo esta puerta. Vale. Sospecho que no nos interesa venir por aquí todavía. O igual sí. No. Vamos a dejarla por ahora. Vamos por aquí. Es innegable que muerte es mucho más ágil que Gorra. Pero vamos, muchísimo, ¿eh? Es una cosa... Y por aquí hay algo, pues no, no tengo esa suerte yo de que aquí haya algo. O igual... No. Y acabo de darme cuenta de un cofre que me dejó por atrás. Voy a ver si es accesible o tengo que hacer algo en concreto. Si tengo que romperme mucho la cabeza, igual lo dejo. Bueno, yo creo que sí que es accesible, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo que volver a hacer todo, me parece. Tengo que volver a hacer todo. No me fastidies, hombre. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Ahora sí, sigamos avanzando. La verdad es que se hace bastante daño con la pistola. Bueno, imagino que con cualquier arma se les meten buenos tebollazos a los canijos asquerosos esos. Para el caso, lo que decía, esos tienen muy... Lo que iba a decir, mejor dicho. Esos canijos tienen poquísima armadura, me imagino. Porque para meterle 200 con la pistola, a un enemigo normal se le pega de 20 o así aproximadamente con la pipa. ¡Vaya hostia que le ha caído al pobre! Aquí va a salir algo grande, ¿eh? Me parece a mí... Tiene pinta, ¿eh? O al menos aquí va a haber algo digno de mención de hacer o algo. Tiene que ser, porque si no, no me explico esta sala tan grande. A ver, tenemos ahí esa bolita. Vale, subir por ahí. Sino que para bajar... Todas las zonas... Esa bola también hará falta. Vale. Vale, tenemos que poner las dos ahí, ya lo pillo. Nada, no, con un puzzle bastante simple. Lo sé, lo sé. He jugado mucho a Prince of Persia. Por cierto, estoy pensándolo y a lo mejor un día subo... Me cago en la leche, me ha salido el mensaje medio y me ha cortado la carrera. Bueno, pues voy a bajar por aquí. Y es probable que a lo mejor... Bueno, es probable que a lo mejor, joder. Valga la redundancia. Algún día subiré gameplay de Prince of Persia. Bueno, o espero hacerlo. El 1, el 2 y el 3, vamos. La saga de las arenas del tiempo. Jugué mucho con der a un crío. Me apetece recordar. El problema es que se lo he dejado a una cierta persona... Y esa cierta persona no me dirige la palabra. Así que igual es un poco difícil de recuperar, ¿no? Yo lo intentaré. Os lo prometo. Bueno, tampoco... Igual no se hace ninguna ilusión. Y es una cosa que digo... Oh, va a subir Prince of Persia, qué asco. Pues bueno, yo intentaré subir Prince of Persia algún día. Mira, mira, la va sola, la va sola, la va sola... A... Premio. Lo intento hacer a propósito y no me sale. Me muero el martillaco. Madre de Dios. Bueno, la verdad es que igual las armas son un poquito exageradas, ¿no? Quieras que no... Jodo. Se dejan ver las armas. Tú te encuentras un tío con una de estas en la calle... Y yo, personalmente, lo primero que pensaría es... No puede mover ese martillo. Este martillo tiene que pesar a ver... Cien, doscientos kilos... Tirando por lo bajo. Pero por lo bajini, ¿sabes? No quiero ni imaginarme lo que pesan estos... Bichos asquerosos. Hay una palanca. No sé si la podré... Coger ahora. Aunque acabo de caer en la cuenta de que... Ah... ¿Y yo ahora cómo saco la bola de aquí? ¿Qué se puede saber? Vale. He caído en la cuenta de algo de esta cable. Creo que voy a dejar la bola por ahí perdida. Porque no me he dado cuenta de que se puede destruir la corrupción que hay arriba. Bueno, igual me equivoco y se me ha cruzado un cable. Esto es muy probable. No, obviamente se me ha cruzado un cable. Veamos. Estudiar un poquito la zona. Vamos a ver cómo salta la bola. Si le pongo una de estas. Salta bastante. Voy a hacer una prueba. Quizás sea hacer saltar la bola. Ya sabéis que, bueno, en el nombre de esta serie he puesto Let's Play. Porque obviamente yo esto no me lo he pasado. Así que es muy probable que en alguna ocasión me quede atascado. Como ahora, por ejemplo, que tengo que averiguar qué es lo que hay que hacer. Esto es una prueba para ver... No, por ahí no pasa esto. Ni de coña. Vamos. Ni de coña. Pero igual hay que subir por aquí, por alguna zona. Puede ser, pero me parece a mí que no. Efectivamente no. Estoy perdido. Vale. Es probable... Vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. No iba mal encaminado con el tema de utilizar la bomba para desplazar la bola. Ese interruptor que hay en esa superficie de ahí. Me imagino, espero, quiero, deseo, que baje la bola. Claro, si yo ahora cojo... Y no me deja mover la bola. Ahora sí. Voy a poner esto aquí. Y quiero que la explosión desplace la bola. Aquí más o menos. Así que si yo ahora me subo aquí... Y me deja subir. Vale, me deja subir. Vale, veis, efectivamente. Ahora, al darle aquí... Explota y la bola pasa al otro lado. Perfecto. Ahora nosotros no podemos, pero bueno, subimos por aquí. Y como si no lo hubiera pasado, oye. Perfecto. Bueno, me había dado más miedo. No era tan complejo como esperaba. De una manera ingeniosa de... De terminar el puzzle. Vamos allá. Parece que he dicho que iba a empezar a contar hace 15 minutos. Sí. Espero. No me apetece equivocarme. Luego me salen los gameplays aburridos y bueno. No. Bichos de esos no. ¿Por qué? ¿Qué tienen esta gente con los bichos asquerosos y repugnantes? Vale. Bueno, menos mal que si destruyes la madriguera, luego ya con 4 balas te sobra material. No son como los de Darksiders 1 Anda que no aguantaban ni nada La pistola aquí es más útil que en el 1 En el 1, como ya mencioné Durante la vez que la utilizas Te sirve para Stygian Y fuera, y date con un cantico los dientes ¿Sabes? Porque no te sirve para nada más prácticamente Al menos a mí que recuerde ahora ¿Ya está? No sé si debería dejarme caer aún Igual sí, ¿no? Sí, vamos a dejarnos caer Espera, espera, espera Vale, no hay nada Digo, a ver si va a haber algo al principio del canal O aquí, por ejemplo No, sí, 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 sí Sí que hay algo ¡Ah! No me jodas, hombre Que me lo he dejado Me cago en San Pito Pato Sí que me lo he dejado, sí Un cofercico Me cago en la leche Pues voy a volver a subir ¿Qué quieres que te diga? Bueno, como puede ser aburrido voy a cortar Y vuelvo cuando esté cerca del cofre, ¿vale? Ahora vuelvo Ya está, ya he llegado Vamos a tirarnos A ver qué encontramos por aquí A ver, no tengo que avanzar mucho A ver, a ver, a ver Aquí es, mira Efectivamente hay un cofrecito Con una armadura Que bueno, pues no me va a servir de mucho todavía Hasta que no me empiecen a dar armaduras de nivel Yo creo que siete No, siete Igual es poco Nueve Incluso diez Yo creo que entonces Es cuando me empezarán a salir Armaduras que Que vaya fallo que he tenido Armaduras que realmente me Resulten en una mejor sustancial Sospecho que tenemos que ir por debajo Dime por dónde Ey, ¿dónde se ha metido el cuervo este de Satanás? No, no sé dónde está el cuervo Las críticas que he leído de Darksiders Comentaban que el cuervo es lo más inútil que ha parido madre Creo que tienen razón, la verdad Yo ahora mismo no tenía ni idea de dónde estaba el cuervo Me ha parecido verlo en la esquinica Medio mal puesto Anda, mira, una moneda Pero bueno Difícil de ver No, 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 hombre No, no te tires Vale, me he equivocado Quería probar a ver si Si mantienes espacio pulsado Sigue corriendo por la otra pared Pero no Tienes que pulsar tu espacio Y entonces el tío es cuando empieza a correr por la otra pared A ver Ahí Le damos ahora Y efectivamente salta a la otra pared No sé si es por aquí Mira un Un gatito me parece que es aquello Parece que este gatito va a ser más fuerte que los demás Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Ah, un poquito más fuerte Porque tiene buena defensa Casi me mata, casi Me ha faltado un poquito Me he confiado Palanca por allí Sospecho que tenemos que llegar de algún modo a esa palanca Pero antes necesitamos una llave Vale Pues vamos a ir por el único camino disponible Por allí Igual hay algo Pues tampoco es que haya mucha cosa, la verdad Esperaba algo un poco más Sustancial Igual es que no estoy viendo bien Me cago en la leche, tío Deja de hacer eso Pues no, es que aquí no hay nada Al menos yo no veo nada Ah, mira, sí Joder, sí que hay algo, sí Eso de menos que los enemigos den vida Pues mira, aquí estaba la llave Sin querer Porque yo realmente no he pensado venir por aquí Vamos a ver si podemos subir por allí No sé si vamos a llegar, ¿eh? No, no se llegan A ver ¿Dónde indica el cuervo? ¿El pijirito? No, no No me indica bien el pijirito Claro, parece lógico subir por aquí Pero eso no se llega Pues me parece que voy a dar la vuelta como un tonto Porque no puedo subir por ahí Sí Voy a dar la vuelta como un tonto Aunque bueno Me parece a mí que el let's play se va a ir acabando Así que en la puertecita cuando llegue ya Voy a chapar Bien por mí Anda, yo pensaba ir por la puerta de allí Sin darme cuenta de que está cerrada Claro, he ido por el único camino sin darme cuenta Soy increíble Vale, ahora podremos Bueno, ahora no podremos No sé, no sé Quiero llegar a esa palanca de algún modo Pero no voy a entrar todavía Eso lo guardo para el siguiente let's play Hemos abierto una de las corrientes de agua Que tenemos que hacer fluir Para suministrar agua A la ciudad de los ancianos Estos que quedan cuatro o cinco gatos Ahí que no hacen nada Y no hemos hecho mucho más La verdad Así que recuerde Bueno, os he enseñado El hacha poseída La historia que he conseguido al principio Un cofrecito por aquí Cofrecito por allá Pero realmente de historia De sustancia que a mí me gusta Nada Me empieza a escasear un poquito El juego de historia, eh La verdad Tiene un poquito Pero me falta una mija Pero bueno Para el caso patatas Darle like Darle favoritos Y suscribiros a mi canal Si os gusta el let's play de Darksiders Y dejarme vuestras críticas Quiero escucharos Quiero saber lo que os gusta Lo que nos gusta Si hay algún comentario Que he hecho que sobraba O si queréis que haga algo en concreto Consejos Cosas que me he podido dejar Y son mejoras sustanciales Quiero saberlo Quiero conoceros Quiero saber vuestras opiniones Así que nada Yo cierro ya Nos vemos en el próximo let's play Paz Y mucho vicio Hasta la próxima Chau